Esto te digo cantando, tú te acordarás llorando ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti Que sepan que hoy tomé de ti ¡Vamos!